San Luis es un calificado rival, tiene un buen plantel, buenos jugadores, tiene una forma de jugar. Y bueno, vamos a tratar de tomar las precauciones del caso y que Boca genere una propuesta que es la que está tratando de sostener desde el punto de vista táctico. Gracias por ver el video.